Música Regresamos a través de Somos Televisión y Somos 93.5 FM Recordamos nuestro teléfono contacto al 0414 555 9696 0414 555 9696 Buen día hermanos, al menos Macedonia puede darse el lujo de decir que le ganó una campeona del mundo Y puede ser mundialista, pero los venezolanos hoy debemos prepararnos para aceptar que tendremos un 95% de posibilidad Que será 5 a 0 a favor de Argentina Hermanos, lamentablemente lo de Italia, esto no lo dice Edgar, de allá de las canchas del cuadrito, un saludo Y meritorio lo hecho por Macedonia del Norte Italia cuatro veces campeones del mundo Considero que si hay jugadores de alta calidad acá en Venezuela, nada que envidiar a otros países Ejemplos sobran y sin duda se ha mejorado mucho Pero falta, claro está, desde las categorías infantiles hasta las mayores En organización, inversión pública y privada Desde Richard Pávez para acá la selección ha ido en ascenso con Alty Bajos Los últimos fueron Bajos Muy bajitos Muy, muy bajitos Estuvo Leo González y antes de Leo ¿Quién estuvo antes de Leo? Imagínense, ni nos acordamos ¿Quién estuvo antes de Leo? Peseiro Peseiro, claro Claro, pero también Dúdamel abandonó el barco también No, no, ya va a salir usted con Dúdamel No, Dúdamel se bajó del tren Increíble, pero Dúdamel tuvo madre actuación con Venezuela Fuimos al mundial No, no fuimos Entonces, ¿de qué sirve? Bueno, pero Dúdamel estuvo mejor que Peseiro y que Leo González Bueno, está bien, pero ¿de qué sirvió igualito? Y además, hizo el ciclo con la categoría sub-20 y fuimos subcampeona del mundo Bueno, está bien Nigeria también ha sido cinco veces campeona sub-20 y ya ha hecho en los mundiales Por eso es mucho mejor que Venezuela y mucho más en el mundo del fútbol que Venezuela No, no, Dúdamel ¿Qué? Igual fracasó, todos han fracasado, Daniel No, es que depende cómo se ve, es que no podemos llamar fracaso No podemos llamar fracaso a Elisaúl cuando hay que entender que no estamos para ir a un mundial Bueno, por eso Por eso no lo podemos llamar fracaso Fracaso es el de Italia, ese ha sido un fracaso El prometió El de Venezuela no Éramos de talla mundial, él también le mintió a la gente Bueno, pero es que somos de talla mundial, fuimos subcampeones del mundo Por Dios Pero entonces, agréguele Somos de talla mundial, pero en juveniles Ah, no, pero es que no se puede hacer las cosas como usted quiera No, Dúdamel, en uno de los más estafados ¿Y quién te dijo a ti que el marketing y el mercado no es mentir? Uno de los grandes estafadores del fútbol venezolano Dúdamel, al prometer algo que no éramos En el marketing y el mercado se tiene que mentir de buena manera, con mentiritas blancas Así mismo Como lo hizo Dúdamel Somos de talla mundial Sí Somos de talla mundial Nunca lo hemos sido Bueno, pero ahí lo fuimos Usted está reconociendo que nunca lo hemos sido Ahí lo fuimos En juveniles Subcampeones del mundo Un evento donde los mejores jugadores sub-20 No van al mundial sub-20 ¿Cómo que no? No van La nómina de Inglaterra nos ganó con una nómina Que no eran los que juegan en el Manchester City En el Manchester United En el Chelsea Ahorita todos están allí Ahorita todos esos jugadores están allí Si quiere la busca No Todos esos jugadores están allí En ese mundial Inglaterra, por ejemplo, no estaba jugando con los mejores Para eso es el mundial Para eso es el mundial Para que esos jugadores vayan y jueguen En esos equipos grandes Que es lo que dije yo en el corte anterior Que no le pasa a Venezuela ¿Dónde están los jugadores de Venezuela en ese sub-20? ¿Desaparecidos? No, aquí Aquí no hay Uno solo Telasco Segovia No, Telasco no estuvo en ese mundial No, 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 claro Pero me refiero que los jugadores sub-20 nuestros Juegan en nuestros equipos de aquí de primera división Fíjese, en ese mundial Mientras que los sub-20 de otros países Ya los 18 Los brasileños, argentinos Correcto Ya los 18, 19 años Además de que su liga es muy buena Empezando por ahí Además de Sin embargo Están en España Están en Alemania Están en Italia Están en las grandes Correcto En las grandes ligas del mundo Fíjese En ese mundial Estuvo Sosa Fue el que De pierna zurda Empató el juego Ya en extremis Ante Uruguay Samuel Sosa Recuerde ese gol De Samuel Sosa Es más Quiero recordarlo Adrián Busca el gol de Samuel Sosa Ante Uruguay Para empatar el compromiso Bueno, hoy Samuel Sosa Está jugando en la Academia Puerto Cabello Y creo que estuvo como en Tercero o cuarta división En España Fue para Argentina Fue Equipos chicos Donde nadie lo Lo conocía Donde nadie supo nada Y volvió a Venezuela Y la liga le queda Pequeña A Samuel Sosa Pero no tiene vida Fuera Es que no sé Si es que no tiene vida Si es que no tiene La gente Si es que no recibió La oportunidad Porque muchos factores Influyen Pero hoy aquí En lo que lleva Cuatro jornadas Creo que lleva El fútbol venezolano Que ha jugado Samuel Sosa En las cuatro jornadas Samuel Sosa Ha sido uno De los mejores jugadores Le ha quedado La liga pequeña Al jugador de Academia Puerto Cabello Hoy en día Y eso no es conveniente Para los jugadores venezolanos Porque aquí Aquí no hay roce Para nada Para luego enfrentar A otros países En las eliminatorias Por ejemplo Tenemos el gol De Samuel Sosa Si Veamos entonces Este gol De Samuel Sosa Tiene audio Tiene narración Nos alegramos No nos alegramos Si Adelante Luchamos Adalberto No 5 en la barrera Puso Mele Se mete soteando También Pero es Open ganando Sosa Sosa Gol 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 Milotinto Gol 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 De la Milotinto Samuel Sosa El chavo De la 1-17 No huevo carajo Gol 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 De Samuel Sosa Más vida Tiene Venezuela Vamos 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 Que si Gol Gol De Sosa Que pegada De Sosa Padecíamos en algún momento Que apelar la finalidad Era un momento caliente Del partido Pero que debía ser muy inteligente Gol De Samuel Sosa Después de ese gol Algún equipo lo vio Y dijo No vamos a A ver si podemos contar Con este chamo No la pegó No le fue bien No tuvo la La suficiente Actitud Para poder Seguir En el En el extranjero Hoy en día En Venezuela Ya hizo Ya ha hecho varios goles Varios centros para gol Con esa zurda Prodigiosa que tiene Hay un gol que le hizo Al Deportivo Táchira Creo que en la jornada pasada Adrián también De este mismo calibre De tiro libre Nosotros como Venezuela Como selección Marcamos tan poquitos goles Y tan poquitos goles De calidad Que a ese narrador Casi se le va la vida Narrando ese gol No pero Ahí clasificamos A la semifinal Del mundial Porque nada El tipo hasta groserías dijo Hasta Se quedó sin voz O sea Marcamos Tan pocas cosas De calidad en el fútbol Que Ahí se le Cinco años de vida Se le quitaron a ese narrador Ahí narrando esa broma No sabes lo que estás diciendo No por Dios No sabes lo que estás diciendo No sabes lo que estás diciendo Hasta groserías No no Imagínate Ahí creo que pasamos A la semifinal del mundial Con 17 años Y como si fuese En Aguara El logro más importante Del fútbol venezolano Pasamos a la semifinal Del mundial Pasamos a la semifinal Del A la final Pasamos allí Ah bueno Fíjate Pasamos a la final Del mundial Luego de ese gol Algo Impresionante Algo que nunca Habíamos vivido Y que Venezuela En ese momento Madrugó Para vivir Esa emoción De pasar a la final Del mundial Usted lo que quería ver a Dudamel Ahí celebrando Y siendo protagonista No a mi me da igual Dudamel me da igual En realidad Va a vivir de la siempre renta De ese mundial Sub-20 En lo cual Así pasa en el deporte La gente vive de la renta Del deporte Así es que tiene que ser O como viven los halls De la fama De la renta Así viven De la renta Es cuando alguien Hace algo Una sola vez Para llegar al hall De la fama Mínimo 10 años Brillando en el mejor Béisbol del mundo Y viven de la renta Ya ellos ahí Se acostaron a dormir Y están viviendo De la renta Porque ya se retiraron Porque ya se retiraron Los demás están activos Así se vive en el deporte Quien hace algo Yo vivo de la renta De clasificar la primera división Del fútbol venezolano Toda la vida Y así haga eso nada más De eso voy a vivir Sí pero usted nunca ha dicho Que Lara Es la principal potencia Del fútbol venezolano Por parte un ejemplo En cambio Dudamel dijo que no Aquel iba Del deporte Se vive de la renta Quien le va a quitar a Dudamel Que fue campeón de Colombia Dudamel renunció Quien le va a quitar a Dudamel Que fue campeón de Colombia Ponte que no haga más Nunca nada en la historia Del fútbol Campeón de Colombia Técnico venezolano Campeón de Colombia Aquí nos dicen Dudamel vive del fútbol Y Oscar de la renta Está bien Está bien Es que sí Por cierto Esa ropa es cara La de Oscar de la Reina Así se vive el deporte Elisaúl Así es que se vive el deporte Todo el mundo Adrián y su chito es malo Pero mira Fíjate El tema está En que ahora El sueño es Los Ángeles 2026 Niña Daniel No quiero ser pájaro De mal agüero Pero en el 2025 Vamos a decir Que el sueño es En el 2030 Y así va a ir Se nos va a ir la vida En el fútbol Por eso es que la gente Llega y dice No, yo me conformo Con Cardenales del Ara Con Navegantes del Magallanes Con Leones del Caracas Y bueno Y se quedan Anclados en la Liga Venezolana De fútbol profesional Porque vivir del fútbol Es vivir Una eterna desesperanza Y amargura De hecho Por eso es que Daniel Tú ves los debates De Real Madrid Barcelona Que el Bayern de Múnich El PSG Messi Y esos debates Para los venezolanos Son muchos más intensos Que los debates Por nuestro fútbol venezolano Y yo creo que eso es algo Que no pasa En los demás países O sea Yo no me imagino Una gente en Argentina Puede debatir Del Madrid-Barcelona Del Manchester City Manchester United Chelsea La Liga Premier Pueden debatir Pero te aseguro Que sus principales Disputas y debates Es Boca River O Independiente Avellaneda O cualquiera De los otros equipos De la Liga Argentina Igual pasa en Brasil E igual pasa En cualquier país del mundo Aquí la gente No va al estadio Aquí hay más gente Viendo por televisión Un juego de la Champions League Que yendo al Farid Richa Ve al Deportivo Lara Con el Caracas Con el Deportivo Táchira Con cualquier equipo También de tradición En nuestro fútbol Así nunca vamos a progresar Nosotros Muy pocos fanáticos Siguen la Liga Fútbol Y aquí hay gente Que sabe de fútbol Es que el fútbol Es el deporte Más practicado en Venezuela Y es el deporte Más visto por televisión También en Venezuela Salvo la final De la Liga Venezolana O que se yo 0414 555 9696 Don Guz nos escribe Por acá en Aguareli Soulo Y ando más trágico que yo Escribe Don Guz Como uno habla primores De la selección de fútbol No es hablar primores De la futbol sala Puedo hablar muchísimo mejor Por ejemplo Ese comentario tan triste Y burdo que usted hizo De que el narrador Se alegró Como se le fue la vida No, no, no se alegró De que se le fue la vida Por eso Es un comentario triste Y burdo Que usted hizo allí De la selección Que clasificó a la final Imagínese 0414 555 9696 Buen día El Isegúl será Que es uruguayo o argentino No parece venezolano Escriben acá El 0414 555 9696 Hay lo que pasa Hace cuántos años Pasó eso Yo me alegré En su momento Y me va a alegrar Pero voy a durar Toda la vida O sea Pendiente De lo que hizo Dudamel O lo que hizo Sosa Y usted lo dijo Estar aquí En la Academia Puerto Cabello Varios años Después de ese gol Y de haber transitado En algunas ligas En el exterior del país Yo no creo Que Samuel Sosa Este contento De jugar aquí En Venezuela No, no Para nada No puede No puede Y si no está Está pecando Él Que es un profesional De no pensar en grande Que es un profesional Y va a entregarse Al 100% A la Academia Puerto Cabello No lo pongo en duda Porque al fin y al cabo Todos los jugadores Son profesionales Pero no se puede sentir Orgulloso De la edad que tiene Estar jugando Aquí en la Liga Fútbol Después de la proyección Que en su momento Tuvo Yo no creo Que él sienta Que este es el techo Para su carrera Si acaso vino Porque no tenía Contrato O no le gustó Donde estaba Pero está pensando En hacer Una buena temporada Acá Para poder irse Nuevamente No sé si Academia Puerto Cabello Jugó torneos internacionales Porque también Él ha podido firmar Porque a veces Estos jugadores Firman Acá en Venezuela Con equipos Que le puedan dar vitrina En una copa Con Nuevos Libertadores Por ejemplo Correcto Muchos buscan Esa vitrina Y no la va a conseguir Con Academia Puerto Cabello Yo digo que Ahí de seguro Lo que consiguió Fue el dinero Sí Pero quizás Pensando en su carrera Ha podido buscar Un equipo Que lo fuese a mostrar En fase de grupo Y yo creo que Daniel Cualquier equipo No sé cuáles son Los dos equipos Que van a estar En fase de grupo Del campeón Libertadores Táchira Y Caracas No jugó la final Sí, sí La final fue Táchira Caracas Sé que Táchira Sí es uno Yo creo que Cualquiera de esos equipos Digo yo Hubiese aceptado En las filas A Samuel Sosa Pero el dinero En Academia Puerto Cabello De seguro Lo consiguió Mira bueno Por aquí Enrique González Dice lo mismo Que el gol Fue para pasar A la final de ese sub 20 Y el narrador Es venezolano Por eso la alegría Escribe el amigo Allí el 0414-555-9696 De esa selección Subcampeona sub 20 Están en el exterior Al menos Yángel Herrera Jefferson Soteldo Y Wilker Fariñez Entre otros Cuando pasaba esto 20 años Atrás Y por acá nos dicen El fútbol es Venezuela Es decir El templo del fútbol Es decir El aurinegro El Unión Atlético Táchira Hoy Deportivo Táchira Es decir Fútbol Lo demás a imitarlo El compañero Edwin Calixo Bueno Fanático De el Deportivo Táchira Bueno Es que hay muchas pasiones También El Deportivo Táchira Y Caracas Fútbol Club Los clubes más ganadores De nuestro fútbol Deportivo Lara Si bien es nuestro equipo Y a mí me corre Mi sangre es rojinegra Pero apenas Tenemos una sola estrella 0414 555 9696 Una nueva pausa Y regresamos con más En Noticias de Arquicimetro